...a fórmulas clásicas, simplemente historiando la forma en que se desarrolló la obra a inaugurar y a agradecer a quienes la hicieron posible. Y si bien destacamos esos aspectos, en especial nuestro agradecimiento y gratitud a quienes de una u otra manera colaboraron en fiscalizar en realidad la obra y muy particularmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entendimos que esta oportunidad resultaba propicia para destacar aspectos que van más allá de la generación de espacios físicos para la práctica del deporte. En el caso, la puesta en funcionamiento de unas gradas de última generación y baños en este gimnasio que tanto orgullo nos provoca. Y es que hoy será un paso más hacia el club que todos soñamos, hacia la consagración de sus objetivos sociales y deportivos. Con una rica historia de más de 100 años, la sola mención de su bocarril que salto evoca grandes logros y glorias deportivas, algunas de ellas verdaderas epopeyas. Pero, como dijéramos, hoy queremos destacar un aspecto que normalmente pasa prácticamente desapercibido. El aspecto social del deporte, los fines sociales de las instituciones deportivas y en particular los esfuerzos que se hacen desde nuestro club en ese sentido. No descubrimos nada cuando decimos que únicamente es posible un producto genuino, sólido y a largo plazo si el proceso integra a sus protagonistas. Resulta absolutamente indispensable el sentido de pertenencia al club para formar parte de sus logros. Ningún sentido tiene para nosotros la obtención de títulos si los deportistas que lo hicieron posible no recibieron a cambio un mínimo grado de formación y se transforman, a su vez, en los encargados de transmitir y multiplicar la misma a nuevas generaciones. No conocemos, no concedimos el deporte sin educación, no concedimos el deporte sin solidaridad, no concedimos el deporte como la mera competencia a cualquier precio. La Secretaría Nacional de Deporte atiende y dedica especial atención al deporte comunitario y coordina y liga fuertemente al deporte con la educación y la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte. Tras esas grandes líneas se ubica Ferrocarril, tras la práctica inclusiva del deporte, integrando, formando y educando. La institución, más allá de sus fines deportivos, se encuentra fuertemente comprometida con diferentes aspectos sociales, en particular en lo que tiene que ver con niños y adolescentes y con diferentes sectores y entidades sociales, niños con capacidades diferentes, down, etc. Dando acogida a esas franjas especialmente vulnerables, personas con capacidades diferentes que desde temprana edad practican diferentes deportes en nuestro club, básquetbol, fútbol, natación, a cargo de personal especialmente capacitado en el tema. De tal modo, si bien el padrón social no alcanza a los 400 socios, incluyendo en esa categoría a aquellos que abonan una cuota social, utilizan nuestras instalaciones en forma absolutamente gratuita, más de 3.000 personas, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Nuestro club, generosamente ofrece sus instalaciones, profesores y demás profesionales, como ya se dijera, en forma libre y gratuita a un número más que considerable de personas, entendiendo que esa es la forma en que podemos contribuir a la sociedad, fundamentalmente educando a través del deporte. Resulta pertinente expresar que no sin grandes esfuerzos el club genera ingresos genuinos y propios, por cierto, siempre insuficientes, lo que de ninguna manera ha sido óbvice para seguir avanzando, sino por el contrario, un aliciente para usar nuestra imaginación y redoblar esfuerzo. Y esa permanente expansión y atención a tantas personas han hecho insuficientes también los espacios físicos. En ese sentido, nos permitimos adelantar que se encuentre en la avanzada de las gestiones para ocupar un espacio de dos manzanas en otro popular barrio de Salta, para trasladar ahí la práctica del deporte y la forma que lo hace nuestro club, ordenada y formando personas para la sana competencia. Cerro Carvín crece, de modo entonces que hoy no inauguramos ni lanzamos la instalación de unas cómodas gradas y baños, sino que lo que hacemos es poner a disposición de toda nuestra sociedad un espacio más de tantos otros de inclusión social. Para terminar, recalco, siempre estamos con el deporte, sí al deporte y no a la violencia. Y señor Intendente, a partir de hoy, como siempre, cuenta con Cerro Carril, con sus instalaciones, para lo que la sociedad salteña lo precisa. Muchas gracias. A través de su presidente, Juan Carlos Realini, Ferruya como todos lo conocemos. Nosotros, desde la Intendencia de Salta, nuestra presencia, un poco es para reconocer todo el trabajo que viene llevando adelante la institución. Desde la Intendencia, nosotros saludamos el crecimiento, la consolidación del proyecto social y deportivo que hay detrás de este gimnasio, de estas presentaciones, de estas inauguraciones y de todo lo que tiene que ver con la práctica del deporte en Ferrucarril. En el caso de la Intendencia, no apuntamos tanto a los logros deportivos o a los triunfos deportivos de las instituciones de nuestra ciudad, sino a todo el trabajo social que desarrolla cada uno de los clubes. Acá hay decenas de jóvenes, de adolescentes que practican deporte. Y eso, desde el gobierno departamental, desde la Intendencia de Salta, nosotros estamos dispuestos a estar al lado de toda institución que promueva este tipo de actividades. un joven que practica deporte, un adolescente que está, que concurre, que hace uso de este gimnasio, de esta sede, es un joven que muchas veces deja de lado algunas otras prácticas. Este es un esfuerzo de la comunidad que sirve a la juventud y a la familia, porque tampoco tenemos que perder de vista de que las instituciones deportivas, además del rol deportivo, además de ese aspecto social, hay en las instituciones deportivas una faceta vinculada a la familia. Una institución es una gran familia, pero en una institución también participa activamente la familia, porque detrás de sus niños hay un padre, hay una madre, hay hermanos, hay tíos, hay abuelos. La excusa es el niño, detrás de él toda una familia que participa activamente. Ferrocarril nos está demostrando que unidos y solamente unidos se pueden alcanzar logros, logros que a veces solo soñarlos cuestan. Esta tribuna va a permitir albergar mayor cantidad de público. Sabemos que esta obra está al servicio de la gente y que hay aquí un trabajo perseverante que es una de las claves del deporte y de la vida. La perseverancia, la constancia, este gimnasio, las mejoras de hoy, no se coinciden de un día para el otro. Aquí hay mucho trabajo, hay trabajo de años, el aporte de muchos dirigentes, algunos que están hoy presentes, otros que no. Aporte de dirigentes, aporte de socios, aporte de simpatizantes, aporte de esportistas de la institución. Ferrocarril además tiene otra característica y es que compite en varias disciplinas y lo hace con un gran suceso, lo hace siendo protagonista en cada una de estas actividades. es un referente del deporte, es un referente del deporte en salto, es un referente del deporte en el litoral y es un referente del deporte en el interior. Salto hoy se reencuentra con una riquísima tradición de instituciones que generan desarrollo y que aportan valores porque el deporte y las instituciones deportivas promueven valores sobre todo en los jóvenes y en los niños desde temprana edad y en la medida de que ese niño luego siendo adolescente luego siendo joven luego siendo deportista mantenga esos valores el primer beneficiado va a ser la comunidad va a ser la sociedad en la cual vivimos. Sobre esta base clubes e instituciones como Ferrocarril hicieron rica la historia del deporte salteño. No quiero olvidarle de los dirigentes los que siempre han hecho grande a las instituciones y lo siguen haciendo en estos espacios es que se ha generado se genera y se va a generar jóvenes juventud sana entusiasta vigorosa y llena de futuro queremos destacar queremos saludar al loco de esta noche de Ferrocarril admirar su trayectoria pese a que muchas veces deportivamente estamos en la vereda enfrente destacar esa constancia y esa perseverancia que tiene la institución los ferrocarrileros sin duda de que se sienten orgullosos de su pasado lleno de triunfos de gloria de triunfos de este presente que los encuentra como integrantes además de una sociedad inaugurando obras creciendo y pensando en un futuro lleno de desafíos en un futuro en donde en la medida en que se siga trabajando de la forma en que lo vienen haciendo dentro de poco estaremos seguramente cada uno de nosotros siendo invitados una vez más por su presidente Juan Carlos Raimi para mostrarnos a nosotros y a toda la sociedad y a toda la comunidad lo que vienen haciendo en esta institución felicitar a su presidente Raimi felicitar a el resto de la dirigencia felicitar a los socios a los simpatizantes a los deportistas muchísimas gracias y felicitaciones y felicitaciones por todo el honor y el trabajo de la integración no podía sentirme más a gusto hablando después de Juan Carlos y del intendente de Andrés por la idea del deporte que han transmitido y que compartimos íntegra y profundamente porque a veces tenemos la idea de que el deporte es una cosa muy sencilla tenemos una visión simplista reduccionista del deporte que piensa que el deporte es lo que ocurre ahí adentro en los límites de una cancha de fútbol en el espacio de una pista de atletismo o eventualmente en las jornadas de entrenamiento y el deporte es mucho más que lo que pasa dentro de la cancha que lo que pasa dentro de un partido en el lapso de un partido el deporte moderno sobre todo es mucho más trascendente en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y ese fenómeno deportivo en nuestro país tiene distintos actores que lo promueven y lo desarrollan pero son los clubes fundamentalmente los clubes lo que lo impulsan y lo sostienen en Uruguay hay 3.000 clubes aproximadamente 3.000 clubes en todo el territorio nacional y en esos clubes conviven ciudadanos de toda condición de diferente pensamiento de distintas sensibilidades de diferentes creencias y conviven voluntaria y libremente y se reúnen para participar organizadamente en la construcción del deporte a través de su club de sus colores crean comisiones se reúnen en asambleas discuten se pelean se enfrentan sueñan sueñan festejan se alegran con los resultados deportivos o lo que hacen habitualmente que es mucho más que la competencia deportiva que es construcción de ciudadanía construcción de democracia en el país nuestra democracia no es solamente la expresión de los tres poderes del poder judicial del parlamento o del poder ejecutivo la democracia son sus instituciones y la democracia uruguaya tiene en las instituciones deportivas un enorme capital de sostén de soporte cotidiano y permanente por lo tanto la tarea de los clubes es una tarea eminentemente deportiva pero no por lo que ocurre solamente dentro de una cancha por lo que es el deporte en su sentido más profundo una expresión del ser humano una construcción de ciudadanía en participación organizada y colectiva por suerte en el país el desarrollo deportivo augura muy buenos horizontes no a largo plazo en lo inmediato y a mediano plazo tampoco porque lo diga la Secretaría Nacional de Deporte porque objetivamente el deporte en Uruguay ocupa un lugar diferente más jerarquizado más trascendente en la vida de la ciudadanía hoy hay más ciudadanos de toda condición de toda edad hombres y mujeres que realizan actividad física y practican deporte más hace 10 años había un 40% de nuestros ciudadanos y ciudadanas que declaraban hacer actividad física y practicar deporte hoy estamos en un 53% y nuestro seguimiento mensual de estas cifras indica que vamos a crecer vamos a seguir creciendo hay más instituciones deportivas más clubes más federaciones más fuertes hay más inversión más inversión privada y más inversión pública en estos 40 últimos días vine varias veces al pase y vine al departamento vinimos a inaugurar una cancha de césped sintético destinada al hockey que inauguró el club de meros nos mostró un proyecto de desarrollo con inversiones muy importantes en el corto plazo cancha de césped sintético con una inversión importante incorporación de tecnología en el suelo que se puso que se dispuso hoy venimos a inaugurar aquí gradas y baños gradas de alta tecnología que además demuestran que la inversión que estamos haciendo se hace también de manera cooperativa solidaria hoy estoy aquí no solo en nombre de la Secretaría Nacional también del gobierno y ante todo el gobierno de la presidencia de la república y representando también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ha ayudado en buena medida también al desarrollo de la institución pero esas tribunas se hicieron también en colaboración con los amigos del Club Bronday de Montevideo un club ejemplo de desarrollo institucional de innovación de asunción de riesgos de audacia y es muy bueno que los clubes se sumen para que las inversiones sean más económicas y al alcance de la mano y para que sean inversiones de alto nivel de tecnología y que sean además probadas por distintos tipos de instituciones el deporte lo construimos todos y la cooperación público público privado privado y público privado es esencial el deporte también es eso una construcción colectiva en la que participamos todos por eso en la Secretaría elegimos un lema una consigna que es la que nos mueve en estos años y que resume conceptualmente lo que se ha dicho aquí en las tres intervenciones en un concepto de deporte mucho más rico y profundo que el de la mera competencia o el del mero resultado o el del alcance de un podio o de una medalla nuestro lema es jugamos todos porque el deporte es ante todo un derecho del ser humano y tiene que ser una opción libre y voluntaria para la cual los estados debemos garantizar su acceso universal pero es también una construcción colectiva como expresión profunda cultural antropológica del ser humano y en ese sentido venir a un club de esos casi tres mil que tenemos en el país a celebrar una nueva incorporación de equipamiento en sus instalaciones es no solamente venir a festejar mejores condiciones para los espectadores y para el club en general sino venir a festejar el sacrificio y el trabajo de generaciones de integrantes de este club que han hecho posible este hermoso desarrollo presente de la institución créanme que no es solamente una cortesía decir que vengo en nombre de la presidencia de la república el presidente de la república es un hombre del deporte fue presidente del club durante mucho tiempo sabe perfectamente la riqueza que tienen los clubes deportivos y lo importante que son en el desarrollo y la consolidación democrática de nuestro país él nos ha pedido que estemos presentes en esta instancia siempre que podamos mucho más que en los grandes resultados deportivos el resultado deportivo es el final es la fiesta final pero son los fuegos artificiales del final lo importante del deporte es todo lo que ocurre para que se obtengan esos resultados así que volveremos otra vez a este club a celebrar nuevas y novedosas incorporaciones a sus instalaciones deportivas ojalá a celebrar nuevos resultados deportivos favorables como los ha tenido en toda su historia pero sobre todo a celebrar la participación ciudadana solidaria y comprometida con su comunidad muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.